Proliferaron las protestas y no sabemos cómo va a estar esto ya en mero verano. Pero la gente debe entender que la situación se debe a la poca disponibilidad de agua en los embalses. Y tenemos que regular la cantidad de agua que damos de esa manera. Solo con esos horarios, una vez a la semana, en su mayoría están ya, y así van a seguir. Y eso nos provoca que hay sectores altos que no lleguen a agua suficiente. O sea, que todas se quedan en la parte baja. Después de una semana que la gente no ha recibido agua, en la parte baja se va quedando toda. Y las partes altas, ¿no? O una hora o dos, o nada a veces. Estamos haciendo trabajo para lograr llevar agua por tubería en esas zonas. Y también con camiones cisternas. Pero no es algo que se pueda manejar así de sencillo, que ya le vamos a llevar agua allá arriba. Nos damos cuenta de un montón de casos, los atendemos. La gente debe saber que nosotros estamos trabajando en eso. No es necesario que se tomen las calles. Nosotros apenas sabemos que hay un problema ahí, lo atendemos. Si se la toman o no, siempre estamos trabajando en eso. Ya hay varios casos. El último aquí, la era, estábamos trabajando y ellos quemando llantas. Y ya teníamos más de una semana de trabajar. Y así ha habido varios casos. Solo lo que nosotros queremos es realmente que nos avisen a tiempo, cuando les empieza a faltar agua, reunirnos a veces con ellos, porque a veces hacemos trabajo conjuntos. ¡Gracias! ¡Gracias!